Por Astrán, por una lucha justa para el obrero. Cerraron los accesos a la comuna como medida de protesta. Son empleados de la alcaldía del municipio de Puerto del Triunfo en Usulután, quienes no están de acuerdo con el alcalde, tras la aprobación de un aumento salarial de manera selectiva. Hay bastante, un montón de temáticas que hay que tocar en esta situación, porque la verdad es que estamos en un conflicto bien serio, es decir, él está haciendo aumentos selectivos que no debería de hacer, a ciertas personas, cuando nosotros tenemos más de 18 personas que laboran desde hace más de 20 años, gente que tiene tiempo de trabajar y no pasan del mismo sueldo. Los inconformes aseguraron que el alcalde Javier Amaya está realizando actos arbitrarios. El Edil se defendió de las acusaciones. Él tiene un listado aproximadamente como de ciento y pico de personas en unos que le llaman ellos perfiles. Tienen todos los activistas del frente metidos en la isla y toda la familia y la esposa está metido en la isla. Precisamente, hasta la vez, no se me ha comunicado nada, no se ha dicho nada. ¿Se va a acercar con ellos para dialogar? Bueno, no sé qué es lo que van a pedir. Yo voy a que ellos llamen si quieren o qué sé yo, pero yo voy a seguir trabajando y eso no me dificulta. Los sindicalistas de ASTRAM dijeron que no bajarán la guardia hasta que se reinstale un diálogo que se había instalado con el consejo y el mismo alcalde. Lo vamos a detener porque no vamos a desistir de esta lucha mientras no se nos reinvendiquen nuestros derechos. Los compañeros que tienen veinte, aquí hay una licenciada que tiene como veintidós años, compañera de Dalma Arias, que está ganando trescientos pesos y esta señora que viene llegando, Gladys, que no tiene nada, va a ganar quinientos, más de quinientos, entonces no se puede dar eso. Nosotros no estamos en posición de permitir más atropellos de esta administración. Cerrados permanecerán los portones de no llegar a un acuerdo de los empleados con el alcalde municipal. Para Carasucia Noticias, Carla Andrade.